¿Qué tal mi gente? Buenas vueltas con esta supuesta y presunta infidelidad de la reina Leticia con Jaime del Burgo al rey Felipe VI. Y parece ser que esto ya se lo advirtió su hermana la infanta Cristina al rey Felipe. Se lo chivó, fue digamos la persona que se enteró primero de la familia, se lo dijo tanto a él. Y recuerdo haber reaccionado a alguna noticia sobre este asunto y quizás a su padre, el rey Juan Carlos, que luego mandó al CNI a investigarla y tal y cual, ¿no? Después de esa supuesta y presunta infidelidad con Jaime del Burgo, ¿vale? Bueno, vamos a ver cuál es la novedad en el día de hoy. La infanta Cristina advirtió a su hermano de la doble vida de Leticia en un 5 estrellas en Barcelona. Bueno, la infanta Cristina descubrió la infidelidad de Leticia gracias a una amiga. Cristina es la única persona que tendió la mano a Felipe y a Leticia cuando anunciaron su compromiso. Esto sí que es cierto y tengo que recalcarlo, que dentro de la familia no fue bien aceptada la princesa Leticia en el momento de hacerse princesa y demás. O novia del rey, mejor dicho, antes de ser princesa. Es verdad que fue, digamos, la única persona que le tendió la mano, que incluso eran amigas, amigas, quedaban en grupo, quedaban, en fin, se llevaban bastante bien. Quizás por la cercanía de edad, por tener el feeling, no lo sé. Pero bueno, la cuestión es que la infanta Cristina y la reina Leticia se llevaban bien hasta ese punto. Evidentemente, con el caso nos y todo lo que sucedió, pues imaginaros, ¿no? Ahí ya se tambaleó la cosa y sobre todo también en este punto, si es que esto es cierto, ¿vale? Bueno, de hecho, la infanta es la única conocedora de la relación en sus inicios. El príncipe necesitaba la aprobación de su hermana. No confiaba tanto en la infanta Elena porque era más afín a Juan Carlos. Sabía perfectamente que le iba a aconsejar dejarla. En cambio, la madre de Irene, Juan Pablo y Miguel, mantenía una relación con un jugador de balonmano, plebeyo y famoso como Leticia, que en aquellos años era una cara visible de televisión española. Y digamos que se sentía más respaldado con una persona como Cristina, que, bueno, había tenido una pareja, en este caso Ñaki Urdangarín, que al ser también plebeyo, entre comillas, llamémoslo así, ¿no? Bueno, pues, bueno, iba a empatizar con él, ¿no? El hecho de que se hubiera enamorado de una plebeya. Cristina es la única persona que tendió la mano, como decía, la infanta Cristina cedía a Felipe y Leticia las llaves de su casa para que pudieran verse a escondidas. Fijar hasta qué punto, con lo complicada que es la vida de un rey o de un príncipe o de una infanta, lo coartado que están por todo, teniendo que ir con escolta, informando, en fin, todo este tipo de historias. La prensa por detrás, como también sabéis, el rey Felipe desde que tiene 26, 27, 25, hasta los 35 que empezó con Leticia, ha sido, bueno, ha estado en el ojo mediático de todos los paparazzi de España y de buena parte del mundo, porque en cualquier momento podría ser la nueva princesa y la futura reina, ¿no? Entonces estaba muy detrás de él. Este año se casa, yo es que lo recuerdo perfectamente, ¿no? Cumplió 28, 29, 30, 31, 30, claro, llegaba a un punto que, oye, ya este año tiene que ser la definitiva, ¿no? Bueno, la infanta Cristina, como decía, pues le cedía la llave para tener esos encuentros íntimos. Iñaki Urdangarín también era conocedor de esta historia, sabe demasiadas cosas, pero como en Zarzuela se han portado bien con él en el divorcio, mantiene el silencio. La hija, mediana de los eméritos, se ha criado prácticamente en Barcelona y finalmente se quedó en la ciudad con Dal, que la recibió con los brazos abiertos hasta que salió a la luz la trama del caso Nos, en la que se vio envuelta tanto ella como su marido. Al final, claro, Iñaki Urdangarín estaba metido en estos vaivenes, bueno, en este delito que hizo, ¿no? Haciendo un poco de testaferro. Y la infanta Cristina, pues, bueno, es la pareja, como dijo un político, ¿no? Vamos, que mi mujer ve que yo traigo dinero a casa más de la cuenta y no sabe por qué, ¿no? Evidentemente vos lo sabría, ¿no? Bueno, Cristina tiene todos sus amigos en Barcelona, aunque ahora trabaja a distancia desde Ginebra. Su trabajo también está en la capital catalana, incluso sus hijos pasan tiempo en la ciudad. De hecho, ahora en Suiza está prácticamente sola y valora la posibilidad de volver a España. Iría antes a Barcelona que a Madrid. A ver, aunque ya no esté con él, es lo que digo siempre, aunque ya no esté con él, Barcelona, pues allí tiene sus amigos, tiene su vida hecha. O sea, yo, igual que todos, ¿no? Cuando nos mudamos a un sitio, mi vida ya está hecha donde estoy y no en mi pueblo natal. Yo ya voy a vivir aquí en teoría, ¿no? En teoría siempre. Pues a ella le pasará lo mismo. Leticia y Jaime del Burgo. Siempre y cuando el trabajo no te empuje a llevarte a otro sitio. Pero como no hay problema, puede trabajar desde donde quiera, desde Ginebra o desde donde quiera. Pues no hay problema. Bueno, Leticia y Jaime del Burgo reservaban una suite en el Hotel Juan Carlos I en Barcelona. Gracias a sus contactos, la Infanta es la primera que empezó a sospechar de Leticia. Unas amigas le contaron que la veían con asiduidad por Barcelona sin Felipe. Se veía con otro hombre. Esta persona sería Jaime del Burgo. Él mismo ha confesado que mantuvo una relación con la reina durante varios años, incluso cuando ella estaba casada con el rey. Jaime del Burgo confesó que se veían en Londres, en un apartamento en Madrid, en Barcelona, incluso en Zarzuela. En la capital catalana, según el Daily Mail, se veían en el ya inexistente Hotel Juan Carlos I en honor al emérito. Allí reservaban una habitación con otros nombres. Ella acudía totalmente camuflada. La pareja mantenía encuentros en el Hotel Juan Carlos I de Barcelona. Dicho así, en honor al padre de Felipe, un hotel de cinco estrellas gran lujo que estaba gestionando por Joan Gaspar. Fue expresidente del FC Barcelona y creo que ahora es presidente de otro club, de otra categoría inferior también de Cataluña. Unas amigas de la Infanta Cristina le habrían hecho conocedora de la noticia y tras debatirlo, bastante decidió contárselo a su hermano porque no quería que viviese engañado. Y aquí se explicaría realmente la mala relación que existiría entre Leticia y Cristina. No es el caso. Bueno, puede que viniera un poco por aquí de que ella fuera la que filtró esta información a su hermano Felipe. Felipe, evidentemente, yo creo que una hermana siempre tiene que estar a todo, ¿no? Un hermano, un hermano siempre tiene que estar a todo y si ve que le están engañando, o sea, tú puedes ser amiga de tu cuñada, todo lo que tú quieras, pero si estás engañando a tu hermano tendrás que decírselo, es lógico, ¿no? El tema del caso, no sé, bueno, pues me imagino que ahí ella también se sentiría un poco traicionada en el sentido de, bueno, vale, has destapado esto de mi marido, pero a mí me estás echando de zarzuela, me estás retirando de zarzuela cuando ha sido mi marido y no he sido yo, ¿no? Bueno, aquí entiendo que pudo haber un pequeño, un gran conflicto, pero bueno, Cristina también creo que debería de entender que todo lo que oliera mucho tenía que estar apartado de la Casa Real y ya no porque lo diga ella o lo diga el rey Felipe, sino porque la propia Casa Real, sus asesores, cuando digo Casa Real me refiero a los asesores, son los que dicen, oye, que esto va por aquí, que esto no puede ser, y son ellos mismos los que empujaron a Juan Carlos a irse a Abu Dhabi, todos pactados, y lo mismo con las infantas, ¿por qué Elena y Sofía son las que han estado un poquito más ahí? Pues bueno, pues porque dentro de lo que cabe, aunque se haya divorciado Elena, realmente no es por un problema, digamos, o sea, fue un divorcital, pero que digamos, no fue por algo de corrupción, como en el caso de Testaferro, Iñaki Urdangarín, ¿no? Entonces estamos hablando de cosas distintas, pero que se llevase mal quizás por haber filtrado esta información, pues seguramente, seguramente ahí vendría un poquito el kit de la cuestión. Mi gente, que os parece esta información, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.